En esta esquina paro yo, del bondi ya no puedo ni bajar Un loji la ropa a mi me rastreo, mangueado no me puedo ni parar Pateando pa' mi barrio voy pa' allá, los perros no me dejan de ladrar Metí la mano en el bolsillo y recato tofacito de querusa Pero si falta el alcohol, yo me muero Alcohol, en todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refumé Y flasheo, campanitas y duendecitos a mi alrededor Acá en solí yo me vuelvo a levantar, careteo el yoquito de Don Juan Voy sogueando en los pasillos de mi barrio, resfrisura, remanejo papelillo pa' quemar Cruzando la avenida voy re mal, la yuta no me deja de mancar Para el traza de querusa voy de vuelo sin un peso en el bolsillo y si no llego a pegar Me muero alcohol, es todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refumé Y flasheo, campanita, duendecitos a mi alrededor SMK2, para la gente de internet, facebook, para todos sos fisura Jack Parrot, piratealo dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!